Ahora, a mí no me importa si vos sos progresista, si vos sos conservador, si vos sos liberal, esto está mal. ¿Sí? Porque si vos querés cuestionar el rol de los infantes en la sociedad, cuestionémoslo. ¿Por qué un infante no puede tener una actividad cívica, como decía hace un rato, más activa? Si en definitiva, supongamos, vamos a argumentar estupideces, si en definitiva el chiquito va a vivir en el país al que va a gobernar un presidente, ¿por qué no lo puede votar? Bueno, supongamos que la discusión en contra del adultocentrismo es esa. ¿Por qué van a la cama? Porque a la hora de discutir el rol de los infantes en la sociedad, al primer lugar a donde van es a la cama del infante. Esto está mal. Es perverso, es diabólico, es enfermo por donde se lo mire. No tiene nada que ver con la orientación sexual de nadie. Es una perversión. Esto es bastante desagradable. Me mandaron, y le agradezco mucho, uno de mis seguidores me mandó una tesis universitaria de la Universidad de Chile que se llama Pedófilos e Infantes. Es una de las tantas tesis que se habría filtrado este último tiempo, pero que pertenecen más o menos al año 2020, es decir, hace un par de años. Y son una serie de tesis, tengo acá una que es la que me enviaron, que se llama Pedófilos e Infantes, Pliegues y Repliegues del Deseo. La persona que escribió esta tesis y que hoy lamentablemente es profesor, por lo cual es docente, es decir, enseña, educa, forma a personas, esperemos que no a niños. Se llama Leonardo Alfonso Arce Vidal y lo quiero preso. La profesora guía es Olga Grau Duart y la quiero presa. Esta tesis particularmente, yo recién dije que se habían filtrado varias que eran de 2020 y estas de 2016, pero se filtró recién ahora. Yo quiero que vean, quiero pensar que esto no es real, la dedicatoria de esta tesis. Dice, dedicada a los niños y niñas de deseo inquieto, para que alguna vez puedan tocarse y ser tocados sin miedo ni culpa. A los pedófilos de deseo culposo, para que exorcicen su malestar y sus temores por amar a quienes aman. Y también, recuerda bonito, verte a través de mis ojos cada vez que estés triste. Espero que esto sea un agregado en forma de meme o de chiste de humor negro. Yo quiero pensar que esta no es la dedicatoria verdadera de esta tesis. Como decía recién, es una de las tantas tesis que se filtraron de la Universidad de Chile y tiene que ver con esto de los estudios de género. Y yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, lo viene diciendo Agustín Laje, lo viene diciendo Nicolás Márquez. Que tengan cuidado con los estudios de género. Tengan cuidado con lo que se llama ventana de Overton. Porque por supuesto que todos vamos a estar de acuerdo en respetar a una persona que viva su sexualidad como quiere vivirla. O sea, los liberales no solo pensamos eso, sino que históricamente hemos luchado por eso, contrario a lo que la izquierda hoy, que ha reprimido a todos los colectivos que dice representar históricamente, contrario a lo que la izquierda decía recién, nos quiere hacer creer. Fue el varón de Montesquieu, precursor del liberalismo, quien sostuvo que siempre y cuando haya consentimiento nadie tenía por qué meterse en la intimidad ajena. Yo no tengo drama con cómo cada quien quiera vivir su sexualidad, su orientación sexual, su libertad sexual, etc. Y ahí es donde entra la ventana de Overton. Viene esta doctrina de creencia supersticiosa llamada estudios de género y empiezan atacándote de esa manera. Ah, te opones a los estudios de género, te molesta que un hombre se ponga pollera. No, siempre y cuando no me haga pagarle la pollera a través del Estado. Es otra cosa que se la pasan tratando de imponer. En un país en el que una persona enferma de cáncer tiene que sacar un turno en el hospital público y morirse de cáncer mientras espera el turno, tenemos que pagar las hormonas de una persona que simplemente quiere hacerse un cambio estético. Y digo, es un cambio estético, ¿no? Porque según las propias creencias supersticiosas de la mitología de género, el género es una construcción social. No tenés por qué verte de la forma en la que se ve el sexo opuesto si vos te auto percibís del sexo opuesto porque el género no tiene nada que ver con el sexo. Entonces sería una operación netamente estética que tenemos que financiar con los impuestos mientras los chicos del hospital Garrahan tienen que juntar tapitas de Coca-Cola para intercambiarlas por una silla de ruedas. ¿Sí? Pero mientras vos no me hagas pagarte tus autopercepciones, tus orientaciones, tu libertad sexual a través del Estado, vos podés vivir tu vida plenamente como quieras siempre y cuando haya consentimiento de los dos lados, lo cual es una parte sumamente importante. No, pero te pones a los estudios de género es porque sos un transfóbico, un homofóbico, querés matar a los homosexuales. Claro, y uno muchas veces culposamente dice, no, no, nada que ver, bueno, está bien, perdón, aguante la ideología de género, aguante los estudios de género, bueno. Entonces tenés que empezar a entender que uno es lo que se auto percibe y en realidad todo es una construcción social. Y ahí es donde, yo sé que estoy siendo muy, estoy contándolo como con los tiempos tiranos de lo que es la radio, ¿no? Estoy abarcando muchas cosas en muy poco tiempo y perdonen si no me hago entender. Pero lo que quiero decir sí es claro. Nos tratan de imponer ideas a través de otras. Nos hacen creer que aceptar como realidad, como doctrina, como verdad los estudios de género es ser una persona moral, buena, respetuosa. Nos hacen creer que si no aceptamos la doctrina de los estudios de género seremos homofóbicos, transfóbicos, odiadores, cuando no es así. Entonces una vez que aceptamos la doctrina de estas creencias supersticiosas en la que uno es lo que se auto percibe y en la que existe, por ejemplo, el no binarismo, es donde empiezan a meter las cosas verdaderamente peligrosas. Como por ejemplo, la noción de pensar que la pedofilia es una orientación sexual. Eso es la ventana de Overton. Y ¿saben qué? No es una orientación sexual. Es un trastorno. Es un delito. Es un crimen. Es una bestialidad. Es algo diabólico. Es una brutalidad. Y a cualquiera que la propague, lo quiero preso. Porque con los pibes no. Con los pibes no. Con los pibes no. Y estas tesis que se filtraron, estas tesis que se filtraron, responden a toda esta nueva tendencia dentro de los estudios de género que hay de intentarnos convencer de que vivimos en una especie de adultocracia, en un mundo adultocentrista, y que hay que escuchar a los niños. Y que los niños quizás quieren tocarse, masturbarse, vivir la sexualidad, que los toquen. A mí me parece una cosa aberrante. Porque además están haciendo los pelotudos con algo muy importante. Todos hemos convenido como sociedad. Hemos entendido. Hemos sabido comprender que un niño no tiene la conciencia del todo desarrollada. No es un sabio. Voy a poner un ejemplo muy práctico. Yo nací en 1984 y los otros días vi a la Argentina campeona del mundo en la Copa del Mundo de la FIFA por primera vez en mi vida. ¿Saben por qué? Porque en 1986 yo no tenía noción de absolutamente nada. Porque era un chiquito de dos años. Entonces hemos convenido que un chiquito, como no tiene noción de nada, un menor, no puede comprar una cerveza, no puede comprar un paquete de cigarros, no puede ir a un prostíbulo, no puede comprar una revista para adultos, valga más que nunca el término, no puede votar ni al presidente ni al concejal. No puede. Porque es un niño. Porque no tiene su mente desarrollada. y por eso mismo no puede tener vida sexual. Manga de perversos. Porque todos sabemos que un adulto puede fácilmente manipular a un niño. Lo sabemos perfectamente. Hay un viejo dicho que dice es tan fácil como robarle un caramelo a un niño porque al niño se lo puede engañar fácilmente, se lo puede manipular. Es un niño. Es un niño. No es un igual. Entonces, mucho cuidado con este tipo de aberraciones absolutas y completamente diabólicas. Y mucho cuidado con esta tendencia que hay porque se están destapando muchas ollas. ¿Qué mierda es lo que pasó en Valenciaga? ¿Qué son todas esas fotos artísticas de niños sodomizados? De niños con juguetes que tienen ropitas sadomasoquista. Valenciaga y otras marcas. ¿Qué es eso? ¿Qué carajo es eso? ¿Cómo no es un escándalo mundial? ¿Cómo no está en la tapa de todos los diarios que disfrazan a los chiquitos besados masoquistas? ¿Cuál es la moda de eso? ¿Cuál es el arte? Esto responde también a una famosa o va de la mano mejor dicho también con una famosa charla TED que anduvo dando vueltas hace un par de años en la que se trataba a la pedofilia como una orientación sexual y al pedófilo como una víctima porque él no podía acostarse con quien ama. hijos de puta hijos de puta ¿a dónde quieren llegar hijos de puta? ¿Y saben qué? ¿Saben por qué es tan fácil para los estudios de género abarcar la pedofilia como una orientación sexual? porque según los estudios de género todo es una construcción social entonces la edad también es una construcción social ¿por qué el chico no puede amar? ¿por qué no lo podemos escuchar? ahora estos tipos no se plantearon que el chico debería votar debería poder comprar una cerveza no, no al primer punto al que fueron es a querer cogercelo no están hablando de si el chico puede tener una una participación cívica más activa no están hablando a ver si el chico puede consumir determinadas bebidas no, no fueron directo a la cama del pibito yo quiero saber quién está atrás de esto yo quiero saber quién está atrás de esto y quiero saber por qué no es un escándalo mundial por qué no fue un escándalo mundial lo de Valenciaga por qué no fue un escándalo mundial lo de lo de la charla TED por qué no es un escándalo mundial la filtración de estas tesis de la universidad de Chile había un grupo de feministas que se llamaba las tesis en Chile no será casualidad por qué no es un escándalo mundial esto quién hay atrás poniendo plata para hacernos creer que está bien esto por qué los medios no lo están abordando esto no es una fake news esto no es algo aislado acá se filtraron un montón de tesis de una importantísima universidad de Chile aprobadas tesis aprobadas tesis por las que hoy muchos de los que escribieron estas barbaridades son profesores y nadie está diciendo nada qué está pasando muchachos qué pasa que nadie dice nada y saben por qué es tan fácil decía recién para la para los estudios de género hacer pasar a la pedofilia como una orientación sexual y por qué como dije recién todo es una construcción social entonces tenemos en Canadá a este señor de cincuenta y tantos años un caso que yo vengo del que yo vengo advirtiendo hace años y por supuesto me tildaban de transfóbico de cómo vas a comparar de cómo bueno hace años hace fácil un lustro que lo vengo advirtiendo media década me fui a Chile a preguntarle a los estudiantes universitarios que tienen la cabeza lavada y ahora vemos cuán lavada la tienen cuán perversos son sus profesores a preguntarle si yo podía ser un infante o mejor dicho un auto percibido infante a pesar de mis treinta y ocho añitos y tenemos a a este señor de cincuenta y tantos años en Canadá que se hace llamar Stephanie y él dice que no es un señor él dice que es una chica de ocho años o siete o seis no sé una chiquita y en lugar de estar internado en un psiquiátrico y en lugar de decir cuidado porque qué sé yo viste capaz con el cuentito de soy una chiquita de ocho años quiere tener un noviecito el señor de cincuenta entonces en lugar de estar ojo custodiado o internado es una noticia pintoresca que los medios de comunicación la ponen como el curioso caso hijo de puta y lo adoptó una familia y lo adoptó una familia y él está contento contente viviendo con una chiquita de ocho años seis siete no sé cuándo tiene nueve qué sé yo chupa un huevo y se le dice transedad porque es toda una construcción social porque porque a ver porque no va a poder tener él ella perdón un noviecito de ocho años si él es lo que se autopercibe ella perdón es lo que se autopercibe entonces es una chiquita de ocho años no permitamos leer como dice esta tesis hija de puta a los chiquitos conocerse y tocarse y la concha de su madre y reitero me mandaron esta como ejemplo son varias las tesis que se filtraron y que son de este estilo que avalan la pedofilia promueven la pedofilia tratan y abarcan la pedofilia como una orientación sexual o una identidad de género que estamos haciendo muchachos y porque están tapando esto los grandes medios porque cuando aparece un psiquiátrico que se crea un perro o se crea un menor de edad sale la noticia como algo pintoresco como no los internan esa gente es un peligro el boludo que se crea un perro mañana va y viola a un perrito o muerde a un chiquito y quien se va a hacer cargo el loquito que se crea una chica de 8 años mañana va y le da un besito a su compañerito de jardín de infante y quien se va a hacer cargo la universidad de chile se va a hacer cargo no si le encantan los pedófilos en la universidad de chile aparentemente entonces dejémonos de joder dejémonos de joder porque van por los pibes van por los pibes y saben que está lleno lleno de pedófilos con mucha guita y mucho poder que pueden estar atrás de esto tratando de naturalizar a través de financiamiento a ciertos medios de comunicación tratar de naturalizar de a poco despacito lentamente la pedofilia muchachos ustedes vieron la lista de la gente que iba a la isla de Jeffrey Epstein ¿eh? también no vamos a hacer los boludos con eso también no vamos a hacer los boludos con eso no estar a la lista dando vueltas en todos los medios del mundo ¿por qué? ¿quién estaba en esa lista? ¿quién estaba en esa lista? ¿eh? ¿quién estaba? mucha gente muy pijuda estaba en esa lista ¿qué iban a hacer a la isla? ¿qué iban a hacer a la isla? del tipo que terminó preso por pedófilo ¿eh? y que al igual que Nisman se suicidó ¿no? sabía cosas Epstein por eso se suicidó se quedaron dormidos los guardias de seguridad se apagaron las cámaras y se suicidó justo en ese momento ¿qué está pasando muchachos? que de pronto empiezan a aparecer cosas que naturalizan garcharse a los pibes me parece que tenemos que estar muy atentos me parece que si usted es un padre ¿sí? de un menor de edad que va a la escuela usted tiene que ir a la escuela y si ve que le están enseñando estas pelotudes usted tiene que romper todo ¿sí? no podemos permitir que se les enseñe a los pibes estas aberraciones no podemos no podemos a ver es tan sencillo como que está mal una vez mi amigo Ricardo Iorio me dijo hace ya unos cuatro o cinco años me dijo esto que estamos viviendo no es una cuestión tanto ideológica estos tiempos que estamos viviendo son básicamente algo tan simple tan sencillo como el bien contra el mal ahora a mí no me importa si vos sos progresista si vos sos conservador si vos sos liberal esto está mal ¿sí? porque si vos querés cuestionar el rol de los infantes en la sociedad cuestionémoslo ¿por qué un infante no puede tener una actividad cívica como decía hace un rato más activa si en definitiva supongamos vamos a argumentar estupideces si en definitiva el chiquito va a vivir en el país al que va a gobernar un presidente ¿por qué no lo puede votar? bueno supongamos que la discusión en contra del adultocentrismo es esa ¿por qué van a la cama? ¿por qué a la hora de discutir el rol de los infantes en la sociedad al primer lugar a donde van es a la cama del infante? esto está mal es perverso es diabólico es enfermo por donde se lo mire no tiene nada que ver con la orientación sexual de nadie es una perversión hagamos algo porque como dijo Martin Luther King no le temo al grito de los violentos le temo al silencio de los mansos no le temo no le temo a la cara a la cara de los blancos en la cara no le temo se lo mire no le temo la cara super y el es el